¡Suscríbete! Y podemos hacer los goles Nos charlamos entre todas Estamos unidas Y es lo importante para seguir adelante Las sensaciones porque en un momento En el momento que estaba empatado La verdad que el Inés se vino adelante Y hasta por momentos parecía que lo podía llegar a ganar Sin embargo tuviste una actuación Que se coronó porque después Argentinos ganó ¿Es un plus Tener una buena actuación que después Termine con la victoria? Sí, es muy importante que mis compañeras Me tengan confianza abajo El error fue mío en el gol Pero bueno, la confianza siempre está Y bueno, podemos salir adelante En el partido Cuando una compañera tiene la mala suerte De hacerse un gol en contra ¿Cuáles son las palabras de la arquera para motivarla Y hacerla seguir adelante? Apoyarla y seguir adelante Y no echarle la culpa a nada Porque sí es el equipo de estar fallando Pero no hay que echarle la culpa a ninguna Somos todas un equipo Y es importante eso En Argentinos Pasión Y en las medias Argentinos Radio Habíamos destacado el partido contra el Almirante Brón Como uno de los mejores del año Pero que no se coronó con la victoria Hoy volvieron a jugar de una manera excelente Y se coronó, y no solo eso Con cuatro goles Motivación extra, me imagino Para seguir los últimos tres partidos Sí, sí Ahora vamos a empezar a pensar En los próximos partidos En conseguir la victoria En los próximos que quedan Para lucharla Y ver si tenemos posibilidad de clasificar Muchas gracias Te haré algún partido Y ver si tenemos que estar con la victoria Y ver si tenemos que estar con la victoria Gracias.